Me mentiste, me dijiste que eras mi novia, me dijiste que me mentiste Te besaste con ese vato en el parque, en San Ramón otra vez tarde Eres puta y te arde Puta zorra sucia, te gusta que te metas en la verga puta Te gusta cuando te metas en la verga dura Te lo maten en la boca porque eres bien puta Dios, si le sale clean bro, todo pueblo Las ganas de masturbarme, por la noche me perturban Sigo siendo el mismo morro que se echa, diez palos y malo que suman ¿Alguien sabe? Que bonito En vez de morder te da consejos Ya, dejen al bebé, güey, déjenlo Ya, dejen al bebé No, nada, nada ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasó con Supito? ¡Guau! ¿Tú crees? ¿Tú crees, güey? I told you that he's here to hold you through the night And you're on the night here right now And you don't know why It feels like you feel inside Mentiroso, no Marco Ecuador Puto mentiroso de mierda Puto mentiroso de puta mierda Puta mierda Te mentí, puto idiota Ah, pues sabes que te voy a dar puto permaban ¿Cómo la ves, hijo de tu puta madre? Oh, hush, little baby Don't you cry Nah, está bien feo este Y mándenlo al Discord, güey No me manden putos TikToks Dios Dios Dios, qué buenos lives Did I hear you? Oh, I'm sorry I'm sorry Hombre puede controlar la rotación del planeta usando su movimiento poderoso Eso sí está bien loco, chat, la verdad En la pista En la pista En la pista Eso es muy edgy, mi pana. Y eso que no soy sensible. What the fuck con ese edit. Cada día se aprende algo nuevo. True. ¿Eres lateana? ¿Latina? Ah, no. No eres. Es que como pusiste true, eso siempre dice late. Manco, ya quisieron esta cuenta, malditos hijos de perra. Y yo tocame la pela. It's Zurfes. Déjame buscar tu mamada, güey. Oh, hush, little baby. Don't you cry. No mames, te agarró 6.000 likes. ¿Por qué sonreí como Jean Paul Computadoras? Fan de late promedio. Literal, yo. Soy ese. Mi. Real. Era yo, perdón. Os pasáis. Jaja, neta, yo hace cuatro años sacaba late de pronto. Es que no es true, es true. Que lo vea late, porfa. Mejor ley de si topas al late. Ay, Dios, qué nacadas, güey. Qué putas nacadas, cabrón. Oh, hush, little baby. Don't you cry everything. Te das cuenta que late nunca tuvo el pelo negro y rojo desde nacimiento. Te enteras que su nombre real no es late. ¿Qué? Chat, qué pedo. ¿Por qué parecen como viewers normales, güey? ¿Dónde están estos en mi stream? O sea, es como gente normal, pero que sí es fan. ¿Qué pedo con tus fans? Pues a ver, tú técnicamente eres más fan aún, güey, porque estás en el stream. ¿De dónde salen, güey? O sea, ¿de dónde me ven? No comentan, güey. ¿Estos no comentan? Hola. Yo. Una maestra puso su audio de WhatsApp en pleno desfile. Se equivocó la doña cochina. Te quiero chupar el culo como lo traje, güey. Te quiero chupar el culo como lo traje, güey. Wow. Gol de Ecuador, late gol. ¿Es neta? Váyanse a la verga. Váyanse a la puta verga, güey. Váyanse a la puta verga. No soy fotógrafo, pero en mi cámara posa. Mándame una foto que me... Qué naco. Hay void. Se acabó id. What the fu... Ah, ya, mijo. F***, man. Fine. It's f***ing good. What? Wow. Ya lo vimos. Esto es como en el Dragon Ball Tenkaichi cuando no era de ganarle al malo. No, no, no. Cuando tocaba aguantar dos minutos y ya... Hey. En la pinche adopción de españoles, güey, nos dieron a escoger entre el cry y el ate, güey. Y ya me di cuenta que la cagamos, güey. La cagamos. Acertaron. Acertaron. Acertaron rotundamente. Me mentiste, me dijiste que eras mi novia. Quiero ver, chat, quiero ver esto otra vez. Ya sé que ya lo vimos, pero me mamó. Me mentiste, me dijiste que eras mi novia. Me dijiste que me mentiste. No, no, no. No, no, no. No te besaste con ese vato en el parque. En San Ramón otra vez tarde. En San Ramón otra vez tarde. Ah, ah, ah. Puta zorra sucia. Puta zorra sucia. Cuando te metes en la verga puta. ¿Qué te gusta cuando te metes en la verga dura? Te lo maten en la boca porque eres vieja puta. Me encontré al Young Caesar en los comentarios de un TikTok random, no mames. Día 12. Bajando 50 kilos. Sin dietas feas. Y sin inhalación. Gracias por tu me gusta. Y sígueme para lograrlo con yo. Para iniciar el día. Una carnilla de hamburguera. Una pecaminosa tortilla de harina. Y dos huevitos estrellados. Para la comida. Un pedacillo de pollo crujiente. Que es una piernita. Uno del que te encanta. Tomatito, cebolla. Una porción de aproximadamente 60 a 80 gramos de arroz. Y cuatro tortillas. Y aquí pues no agregamos calorías. Para cerrar unas sabritas que no traen nada. Una pepsi de estas normalitas. Y también un poco de chamuy para darle sabor al caldo. Y un flip. A ver. Maybe. Maybe si baja. O sea. Parece que sí está en déficit. Ojalá le dé un puto paro cardíaco. A ver. Una cosa es bajar de peso. Y otra es estar sano. O sea. Obviamente con eso no va a estar sano. Güey. Pero. Probablemente si baje de peso. No, 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 no. Oye, pero sí vieron que era fake, ¿no? Siento que muchos no vieron eso, eh.